...que revitaliza espacio público utilizando el arte como una herramienta. Lo que se está haciendo en este festival es una de las tres activaciones de Proyecto Panorama. Llevamos como asociación ya varios años haciendo trabajo de revitalizar espacio de manera transversal. Si bien el arte es el centro de lo que hacemos y el arte es la herramienta, es un proyecto transversal donde nos interesan temas de seguridad. Entonces tocamos el tema del arte buscando la seguridad, de arte buscando comunidad. El festival, este es uno de los pocos festivales de América Latina que le da a los artistas toppers termos. Somos un festival que produce cero basura. Les vamos a dar de cortesía electrolitos. La condición de aceptar el patrocinio de electrolitos fue que les pudiéramos regresar todo el plástico que generaba y que se comprometieran a, como bien lo hace ya la empresa Electrolitos que generosamente nos dio el patrocinio, a reciclar ese plástico que utilizan en las botellas que nos vamos a tomar. Es un festival donde tenemos la misma cantidad de artistas mujeres que de artistas hombres. Eso es bien importante porque de repente un arte público o un arte urbano pareciera que es un trabajo eso es lo que se creía un poco antes, ¿no? Que es un poco rudo porque tienes que subirte a la máquina andamios. Es peligroso. Tendía a ser un arte que, buen día vecino, que se enfocaba más a los hombres. Y aquí creo que es importante que tenemos artistas de primer nivel y son mitad hombres y mitad mujeres y es algo que el Proyecto Panorama cuidamos mucho y nos interesa. Los artistas que vamos a ver tenemos, si bien artistas de primerísimo nivel, tenemos artistas de primera división. Son 11 artistas internacionales en el que vamos a visitar y es de los murales porque otro se sale del proyecto de Pasión Pionero y entra otro proyecto que posiblemente es el proyecto que más visible tiene panorama. El proyecto de la Galería del Joviste, que son los murales que están en la Bonampaca antes de llegar al puente. ¿Los ubican? Sí. Bueno, esos murales son el primer proyecto con el que el proyecto Panorama empezó, que son ubicar ese espacio para el linaje que es la presidenta y la fundadora de la asociación. Regresó a estudiar artes en Monterrey y vio estos edificios en la Bonampaca y dijo oye, son una excelente oportunidad para convertir de esto una galería de arte público, una galería al aire libre. Y estos murales hoy por hoy tienen piezas de los mejores artistas del mundo. Tenemos piezas de Smith, tenemos piezas de... ¿Cuál es tu favorito? Tenemos piezas de Nichos, tenemos piezas de Curio, tenemos piezas de artistas locales como Poker. Y hoy en este festival hicimos una pieza nueva de Case McLean, que es un artista de Alemania, que es yo creo que uno de los teloneros del festival, ¿no? Tenemos la presencia de Curio, que es un artista mexicano con muchísima presencia internacional, en galerías internacionales. Tenemos la presencia de Ledania, una artista colombiana. Ledania es una de las primeras mujeres en pintar un mural en un país musulmán, en un edificio de gobierno. O sea, históricamente el aporte que Ledania ya tiene dentro del arte público, un estudiante público hecho por mujeres en el mundo musulmán es como súper valioso. Vamos a dar un tour primero por esta zona que tenemos cinco murales y después nos vamos a acercar más hacia el área de la Supermansana 22, donde tenemos otros cinco murales y les voy a ir explicando. Vamos a mantenernos un poco juntos porque cruzamos calle. A los niños les pido que tengamos un poquito cuidado, tengámoslo cerquita. Y aceleremos un poco el paso porque tenemos que llegar hasta la 22. Si bien es una caminata no muy larga, ¿no? Pero preferimos hacerlo del día y esto es lo que queremos promover. El segundo proyecto es el de las escuelas públicas. La Escuela de Naciones Unidas en Ladonceles, la Escuela de la Supermansana 27, que es la escuela para niños con discapacidad, y la Escuela Alfredo López, la Supermansana 22, que está interviniendo en este festival, son el segundo proyecto eje del proyecto Panorama, que es la recuperación de escuelas públicas de la zona fundacional. Estamos trabajando ya con gente del gobierno estatal para pintar todas las escuelas de Quintana Roo. Tenemos la encomienda que nos hicimos nosotros mismos de pintar las escuelas de la zona fundacional. Les digo, ya empezamos con la 27, que se pintó. Incluso el capitán Travis que está aquí, es uno de los artistas que pintó. Y se está pintando la Supermansana 22 con esa escuela. El tercer proyecto, que es justamente por el que lo recibimos, con muchos de ustedes que estén acá, es el Paseo Pionero. Estamos generando una infraestructura peatonal desde el kilómetro cero hasta el Ombligo Verde. Son 4.2 kilómetros de un recorrido que toca puntos históricos, sociales bien importantes para nuestra ciudad. Ahora pasa por el kilómetro cero, que es la primera ciclopista planeada en México. Si bien antes de Cancún existían, digamos, pueblos bicicleteros, y lo digo con cariño, aunque había rutitas de bicicleta, Cancún es la primera ciudad que integre sus planes de crecimiento y de creación, en este caso, una ciclopista. Entonces, Cancún, en ese sentido, empezó como un gran innovador en términos de transporte y de movilidad, incorporando la bicicleta. Tocamos en este paseo pionero que le llamamos la Avenida Nadie, la Supermansana 3, que es la primera avenida de nuestra ciudad, la Supermansana Pionera de la ciudad. Tocamos el Palacio Municipal, que es nuestra Supermansana 5, que es la Supermansana Cívica. Pasamos por la Supermansana 22, que es nuestro espacio público por excelencia, que es el Parque de las Palapas, donde todos nos encontramos. Pasamos por el Mercado 28, que es nuestro primer centro comercial. Y rematamos, junto con el 23, ¿no? El Mercado 28 hoy ya se convirtió, más que un mercado, en una artesanía. Yo tengo una vocación turística, que en una ciudad joven como esta, pues vale la pena repensar la vocación que nuestros espacios tienen y redirigirlos, ¿no? Y rematamos en la Supermansana 34, que corresponde al Enligo Verde. La distancia entre el Enligo Verde pareciera la más larga del Paseo Pionero. Pues amigos, aquí se están reuniendo ya los ciudadanos que van a hacer este recorrido. Todavía tiene tiempo de unirse a este grupo de ciudadanos y conozca los 11 murales que conforman el Paseo Pioneros. Todos se están reuniendo aquí en Palenque 30. En realidad es un sábado muy agradable. Hay fresco, aunque hay solecito. Bueno, es un sabadito agradable para que, pues, venga a conocer. Intégrese, haga comunidad, conozca a sus vecinos. Y lo más importante, que conozca estos murales que hay en la ciudad. Estamos aquí en Palenque 30, donde en un momento, pues, va a salir la comitiva para conocer estos murales ya terminados de artistas nacionales e internacionales. Así es que no se la pierdan, si tienen la oportunidad de integrarse y de conocer, pues, también organice sus grupos de amigos, de vecinos y salgan a hacer este paseo. También con niños, los perritos, las mascotas, para que caminen y se integren junto con la comunidad. Nos vemos. Hasta la próxima.